Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, and bend over Yo, tu, dinero, hotel, tu, bien abierta Yo, hotel, chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca Chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca Bésalo, chupa, lo muéldelo, agáralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares bola eso, vamos a gastar pa'l de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa madura con yes Tú vas a afinar Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Riva esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Love, love, love What is it good for? Absolutely nothing ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Y se lo ando Yo, tú, dinero, hotel Tú, bien abierta Yo, metal Chiqui, chaca, chiqui, chaca 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 Vaina te va a desatar Pam, pim, pam, taca, 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 pim, pam, pam, pam Dale, pam, pim, pim, pam, pam, pum, pam Taca, taca, pim, pam, pum, 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 pim, pam, pam Rrrr, pam, pim, pam, taca Tú vas a afinar Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Riva esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, ah, ah Prove, I love you more Looked and unappreciated You see You can reciprocate I got delicious taste You need a woman's touching your place Just protect her and keep her safe Baby, worship my hips and waist So for money Yo creo que con la otra yo me aburro, devórame Y perdóname si me tardé en venir Está bien dólares Pero ahora estoy en ti, sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame Y perdóname Si me doy un duelo Cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chale con ti bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Te chate la la cara Oh, baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my brother Oh, hold your mind, you know my hips don't want You know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle ¿Quieres mi consejo? Estás mejor así Que se le arruine la vida a otro idiota ¿De qué hablas, Eddie? ¿Sabes qué es el amor? Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar Echando esos ojos pa' acá La nalga para trae, 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 trae Shut up En Mendoza Ay La chupaca de Coquinova So fuck up Mami, estoy interesado Si quieres yo me quedo pa' to' rao Oh, si que me quieres ver Bajando Un duelo Cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Echártela en la Ah, 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 ah Él la quiere matar Premio para el caballero Que me besé primero No se arrepentirá Siempre quis Pra mí pico acotente Mano, tá tipo Bobby Ay, ah, ah, ah Taca, 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 taca Tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado Cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Dile Que esto es perreo Choke, choque Pa' que la nalga rebote Fumo la taca, tócate Think I'm getting butterflies But it's really Something telling me to run away No, hey, love Baby, I'm the reason why My hands are hot I don't need nobody else Nuh-uh If I was you I'd wanna be me too ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!